Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido a nuestro canal, no se olviden de presionar esta cajita roja que dice suscríbete, subscribe, para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga creciendo. So hagan eso ahorita, presionen la cajita para que formen parte de la familia Spanglish. So hagan eso ahorita antes de empezar este haul. Como dice el título de hoy, le traigo un haul de la tienda del 99. Tengo cosas del 99, pero tengo una bolsita de la tienda del dólar. Entonces quiero compartir con ustedes esa bolsita primero antes de meterme a lo de la tienda del 99. Porque no tengo mucho de la tienda del dólar. Entonces quiero compartir con ustedes esas cositas que acabo de comprar. Porque he estado amando más la tienda del 99 ahorita en estos tiempos que la del dólar. Entonces casi ya no voy a la tienda del dólar, voy más a la tienda del 99. Entonces quería compartir con ustedes eso. Y quiero compartir con lo que compré en la tienda del dólar. La primera cosita que compré, lo primero que compré fue este cuadrito que dice Just Relax Today. Y me gusta porque tiene las succulents aquí. Y es un cuadrito, no sé si lo voy a poner en mi cuarto o lo voy a guardar para cuando decore el baño de las niñas. Con estas plantitas. Tengo mucha decoración en el baño con estas plantas, como las succulents. Entonces no sé si lo voy a guardar para eso. Otras cositas que compré para el saldíado de San Valentín son estas cuatro tarjetitas. Les compré una a mi mamá, mi hermana, a mis dos hermanas y a la barba. Entonces lo primero que compré fue esta que dice I don't know what I would do without you. Y esto se los voy a regalar como a una de mis hermanas. Todavía no he decidido a cuál. Pero está aquí, mire, tiene estas donuts y el cafecito. Y lo que me gusta es como que es 3D. Entonces sí, por un dólar están buenas calidad. Después compré esta que dice To My Husband. Super cute también. Esta también para una de mis hermanas que dice I'm stuck on you. Super cute. Y esta para mi mamá que dice Bear Hug for the one I love. Miren, tiene un osito. Dando un abracito. Está super cute. Entonces compré estas cuatro tarjetitas y todas me costaron un dólar. Tienen bonitas tarjetas en la tienda de Dollar. Lo que compré después fue este tape. Este tape de los Minions. Y esto lo voy a ocupar más para maquillarme. Como para ponérmelo aquí. Para hacerme el lineador mejor. O las sombras. Entonces voy a ocupar este para eso. También lo pueden ocupar si ustedes son de esas que planean. Y tienen su planner, su calendario y les gusta decorarlos. Esos están buenos para eso. La Miss Isla agarró estas uñas postizas de los Trolls. Porque ella quiere que yo le haga uñas postizas. Y le dije que no porque está muy chiquita. Entonces fue y agarró estas de mentiritas. Entonces agarramos esto. Y lo último que compré fue este para el baño. Y es rosita. Y este es en el olor de Forever Raspberry. Huele super rico. Entonces sí. Eso fue todo lo que compré en la tienda del dólar. Ahora para la tienda del 99. Es mucho, es mucho, es mucho. Eso vamos a empezar. La barba escogió estos para el baño. Que son estos que atrapan como el cabello. Cositas que se le caen a uno. Y que no quiere que se vayan en los drains. Se agarró ese. Siempre que voy compro uno de estos para las carpetas. Aunque yo no tengo perros. Pero me gusta el olor de este. Entonces compré uno de esos. Y eso solo por un olor está a buen precio en la tienda del dólar. Ah, la barba compré uno de estos para quitarse todas las pelucitas en la ropa. Ay, ay, ay. Esto que me encantó. Esto sí me costó 2.99. Ya había ido a la tienda del 99. Lo había visto. No lo compré. Volví a ir. Lo vi. No lo compré. Y la tercera vez que fui dije. Si está aquí. Lo voy a comprar. Y ahí estaba. Y es como un calendario. Un menú. Es todos los días. Empieza de lunes. Martes así. Así todos los días. Y ustedes escriben lo que van a cocinar todos los días. Y lo ponen así en su cocina. Y así saben lo que van a hacer ese día. Entonces me gustó mucho. Pero ese sí me costó 2.99. 2.99. Compré este cuadrito de San Valentín. Que dice I like hanging with you. Ahorita en este momento a mí me están gustando mucho las slots. Se me hacen super cute. Son bien despacias. Y bien calmaditas. Entonces me encantan muchos. Entonces compré este cuadrito. Compré otro de este. Y este compré este verde. Que se me hace que es. No dice el olor. Pero. Compré otro. Como les digo. Siempre los compro. Unos pastes para limpiar. Nosotros le decimos pastes. No sé cómo les dicen. Esponjas. Esponjas. Y compré este que vienen 3. Siempre me gusta tenerlos. Estos lápices. Estos me contaron 1.99. Pero son lápices mecánicos. Que a las niñas les gusta usar estos. A mí también. Entonces compré el paquetito. Compré un duende. Ustedes saben. A mí me encantan. Estos duendes. I love them. They're so cute. Y encontré este que dice. Hola. Miren. Que preciosura. Oh my gosh. A mí me encantan. Entonces compré uno de estos. Lo voy a poner aquí. Para que salga en mi video. He's so cute. Después. Compré estas. Para la lavandería. Del suavitel. Para que huela la ropa rica. Un. Lighter. Un. ¿Cómo se dice? Incendedor. Para mis candelas. Y después compré estas. Estas ya casi no las venden en la tienda. Y las encontré en el 99. Y estas eran mis favoritas. Eran mis favoritos. Cuando estaban en las tiendas. No sé si todavía las venden. Pero las encontré en el 99. Y son estas. Cool Blast. Son como mentitas. Pero vienen siendo como mentas chicles. Y me encantan. Entonces compré dos. Y ya en esta bolsa. Lo último que compré. Fueron estas colitas. Nosotros les decimos colitas. Y son estas de la marca Goody. Como siempre le digo. Cuando vean la marca Goody. En la 99. Compranla. Pero estas son diferentes. Porque estas son grandotas. Son más gruesas. Como para el cabello más grueso. Como el cabello de Tatiana. Es súper grueso. Entonces estas están buenas para su cabello. Compré dos. Y aquí dice miren. For thick hair. Para pelo grueso. Entonces compré dos paquetitos. Y vienen 15. En cada uno. Por un dólar. Y después compré dos. De las regulares. Estas se me pierden a mí. Como que fuera agua. Se pierden. Estas niñas se las quitan. Las dejan por todos lados. O sea. Compré dos. Pero estas son en café. No habían en negro. Y para mí. A mí me gustan mucho. Estos tipos de colitas. Y son estas. Miren. Como las que eran. De los tiempos. De los 90. Así. Me encantan. Estas me recuerdan mucho. A mi niñez. Porque yo las usaba mucho. Entonces compré dos. También son de la marca Goody. Ok. Perdonen. Por eso que llegó. Entró la barba. Ahorita estoy grabando yo. En mi baño. Familia Spanglish. Porque. Están todos aquí en mi casa. Y no tengo donde grabar. Entonces me puse a grabar en el baño. Y entró la barba. Entonces. Hay que seguir. Otras cosas que compré. Estas se me hicieron súper chistosas. Porque las voy a usar con las niñas. Las voy a hacer como un juego. Y son como estas cositas. Que se ponen en la mano. Y ustedes pasan por las. Como las mesas de madera. Para quitar el polvo. Entonces compré. Esta en azul. Y esta en amarilla. Bueno. He comprado cuatro. Pero solo compré dos. Y si oye a Matías. Sorry. Está ya en la cama. Con las otras niñas. Me compré un peine de estos. También de la marca Goody. Fue el único que encontré. Entonces fue el único que compré. Entonces sí. Fue ese. Después compré. Esto. Que son. Papel aluminio. Unas bolsitas para sándwiches. Unas pasas. Compré. Espérense. Compré una leche evaporada. Y dos lecheras. Porque vi que. Porque están todas chopeadas. Miren. Están todas golpeadas. Mi amiga del canal. De Janet. A Colt. A Colt. I think así se dice. Hizo un pan de pudding. Un pudding bread. Y se me antojó. Entonces dice que lo voy a hacer. Entonces compré. Todos los materiales. Para hacer. El pan de pudding. A ver si me gusta. Porque yo soy bien. Picky. Con. Como. Con los desserts. Y después compré. Y después compré este. Que es un stand. Para conectar. Para poner teléfono. O tu tableta. Y lo puedes poner. En la mesa. Y es como. Un tripod. Y estoy pensando. Usarlo. Como que si quiero. Hacer unos videos. De uñas. O así. Enseñándole. Lo más básico. O hacer como. DIYs. Algo así. Puedo usar. Este. Este. Tripod. O este stand. Pero este me costó. 1.99. Lo hubiera comprado. Uno. Otro para. Tenerlo. Como para un giveaway. ¿Verdad? Déjenme saber. Si quieren que vaya. Y compre otro. Para un giveaway. Pero si compré. Este. Y ya. Para lo último. Que compré. Fue esto. Que me encantó. Miren. Que bonito. Me gusta mucho. El detalle. Y es. Un. Ball. Para cocinar. Pues. Y este me costó. 2.99. Que yo digo. Que está bien. Y me gustó. Gustó. Me gustó mucho. Miren. Que bonito. Este. Pero si. Eso fue todo. Que compré. Eso fue todo. Lo que compré. En mi trip. Al 99. No todo esto. Lo compré. En una vez. Que fui. Lo fue. En varias veces. Que fui. Pero si. Quería compartir con ustedes. Perdonen. Si oí. La maldita. Allá atrás. Por eso me quiero apurar. Por eso me quiero apurar. A terminar el video. Porque ya está llore llore. Muchas gracias familia Spanish. Por ver este video. No se olviden de suscribirse. Para que formen parte de la familia Spanish. Hagan eso. Antes que se termine el video. No se olviden de darle like. Comenten. Y. Nos vemos. Nos vemos para el próximo video. En nuestro canal. Como siempre les digo. Que te cito. Me los bendiga. Me los guarda. Y me los cuide. Y nos vemos para el próximo video. En este canal. Adiós.